Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aguartur y sean bienvenidos una vez más a este canal. Yo sé que parezco disco rayado, pero los que apenas van llegando, recuerden que estamos haciendo una serie de videos de dominicanos destacados en el extranjero. Muchos de ellos son poco conocidos por los mismos dominicanos. Entonces, vayan a darle una vuelta porque los videos están bombita. Les voy a dejar el último por aquí arriba. Dicho esto, hoy les traigo una joyita de video. Hoy vamos a hablar de una actriz que literalmente esta serie de videos debimos empezar con ella, pero tampoco podíamos quitarle el mérito a las otras figuras de los que ya hemos hablado en los videos anteriores. Y hoy les quiero hablar de la dominicana que se encargó de poner el nombre de los dominicanos en alto. Su belleza y profesionalismo la llevaron a lugares donde muchas personas ni se imaginaban. Hoy les quiero hablar de María África Gracia Vidal. Muy pocos la conocen con ese nombre. Hoy les quiero hablar de la reina del Technicolor. Mejor dicho, hoy les quiero hablar de María Montes. Su pelo negro azabache, sus sensuales labios rojos, su tersa piel y su viva personalidad convirtieron a María Montes en la reina del Technicolor de los años 40. María fue una estrella, si es que alguna vez ha habido una. Ella fue la mejor maquinaria publicitaria de sí misma. Se sabe que cuando aún no era famosa creó un club llamado Montes al Estrellato. Y dicen que se escribió a sí misma las primeras cartas hasta que llegaron las verdaderas. Era conocida como la reina del Technicolor en Hollywood y en Europa. La actriz fue una de las primeras estrellas latinoamericanas de los años dorados de Hollywood, aunque sigue siendo una auténtica desconocida para muchos de sus compatriotas. Cuando para la mayoría de los dominicanos Hollywood era un lugar tan lejano como imposible, esta joven logró no solo introducirse en él, sino deslumbrar a todos con su impresionante belleza caribeña y su talento en la actuación. María África Gracia Vidal de los Santos Silas es el nombre con el que fue declarada la primera dominicana en figurar como actriz en la más grande de las industrias cinematográficas del mundo, aunque fue con el nombre de María Montes por el que es reconocida por todos. Esta diva quisqueyana nace el 6 de junio de 1912 en la ciudad de Barahona, en el suroeste dominicano. Allí forjó su carácter y su imponente figura y allí sigue viva después de más de 110 años de su nacimiento. En su barrio decían que había nacido para triunfar. Esta aprendió inglés leyendo revista y escuchando canciones. En 1932 se casó con un irlandés que trabajaba en el Banco Nacional en Barahona. Se casó a los 20 años, pero el matrimonio no duró mucho, ya que aún tenía el sueño de convertirse en una estrella de cine. Nació dentro de una familia pudiente que le facilitó que fuera a la ciudad de Nueva York, 7 años después de casarse. Se fue a probar suerte y con un solo propósito, convertirse en estrella. Y no tardó en lograrlo. La vida le sonrió, literalmente, en cuestiones de horas. Dada su impactante belleza y su afición a la moda, se inclina precisamente por esta área laboral, obteniendo empleo sin complicaciones. Llegó a Manhattan y decidió convertirse en modelo. Consiguió salir incluso en una revista. Lo único que faltaba era que alguien se fijara en ella y no era difícil, ya que dondequiera que llegaba llamaba mucho la atención. No pasaba desapercibida. Y pocos años después, la dominicana ya era considerada una de las principales figuras hispanas del séptimo arte. Un cazatalentos de la RKO la vio y la firmó, pero poco tiempo después fue contratada por los estudios Universal a final de los 40s, ya que Universal le hizo una oferta mejor que la que le había hecho RKO y esta decidió irse con ellos. Eres la chica que quiero para mis proyectos, le dijo el cazatalentos americano Beauty da Silva, al verla bailar una contagiosa rumba. A partir de ahí su vida cambió, aunque su consolidación como estrella de cine llegó con la película Arabian Nights en 1942 del director John Rollins. El contrato con Universal era para participar como actriz en sus producciones. De inmediato se hizo necesario la adquisición de un nombre artístico más comercial y fácil de recordar que el propio. La artista eligió mantener su nombre y cambiar su apellido por el de una bailarina llamada Lola Montes. Trabajó temporalmente para 20th Century Fox para una película con Carmen Miranda llamada Aquella Noche en Río. La revista Light para ese entonces quería entrevistar a las estrellas y sacaron varias fotos de María en la revista, a pesar de que no salía ni un minuto en la película. Su belleza y su impactante figura la hacían colarse en los lugares donde menos lo pensaba. Era experta en autopromocionarse, que incluso creó su propio club de fans. Enviaba cartas a los estudios exigiendo que apareciera con más frecuencia, pero era ella misma quien las escribía. Ella fue la mejor maquinaria publicitaria de sí misma. Se sabe que cuando aún no era famosa creó un club llamado Montes al Estrellato y dicen que se escribió a sí misma las primeras cartas hasta que llegaron las verdaderas. Es en 1941 cuando aparece por primera vez en la pantalla grande en una película de ciencia ficción titulada La Mujer Invisible en 1940. A esta producción le sucedió Las Mil y Unas Noches en 1942, La Salvaje Blanca en 1943, La Reina de Cobra en el 44, entre otras más donde Montes resaltaba por la belleza exorbitante de la que era dueña. A esta característica se debió el apelativo de ciclón caribeño. Un reportero del Saturday Evening Post llamado Pete Martin contó una vez que cuando no había mucho trabajo, los editores de Los Ángeles solían pedir a sus reporteros que fueran a Beverly Hills a ver lo que estaba haciendo María Montes. Otro nombre por el que es reconocida es el de la reina del tecnicolor, debido a que la mayoría de las películas en la que participó fueron grabadas con una técnica de fotografía coloristas que sirvió de antesala a lo que sería el cine a color. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, María Montes se convirtió en la actriz favorita de los soldados. Los años de guerra fueron muy buenos para la publicidad. Por ejemplo, las Pin Up Girls, incluyendo María, eran solicitadas por los soldados para colgarlas en las trincheras y en las taquillas, lo cual fue un gran empuje publicitario. Prácticamente en ese tiempo ellos aplicaban lo de lo mecánico hoy en día. Ya ven que en los talleres de mecánicos siempre ponen fotos de revistas. Durante su corta existencia estuvo casada en varias ocasiones, con William McPeters, con quien estuvo por cinco años, y luego con el actor francés Jean-Pierre Aumont, con quien procreó una hija que luego se convirtió en actriz siguiendo los pasos de sus padres. La filmografía de María Montes, la primera estrella dominicana en pisar tierras hollywoodenses, está compuesta por 26 películas, 21 estadounidenses y 5 europeas. Pero su trayectoria profesional incluye además la obra de teatro La Isla Feliz, presentada con éxito en París, donde la muerte le sorprendió el 7 de septiembre de 1951, al parecer de un ataque al corazón mientras se bañaba. Pero sin duda señala su biografía, Margarita Vicens de Morales, también oriunda de Barahona, uno de los más valiosos legados de María Montes, tras su desaparición física, es el hecho de haber allanado el camino a muchas otras estrellas latinas. María Montes describe su biografía, quien no la conoció, era poseedora de una exótica belleza, entre cuyos atributos se encontraban una tonalidad de piel ligeramente dorada, que armonizaba muy bien con el tecnicolor, era prácticamente fotogénica. Aunque María Montes nació el 6 de junio del 1912 en Barahona, fue la primera estrella del país en pisar tierras hollywoodenses, muchos de sus compatriotas nunca han escuchado mencionar su nombre, y mucho menos el título de algunos de sus 26 filmes. La actriz dominicana fue una de las primeras estrellas latinoamericanas de los años dorados de Hollywood, aunque sigue siendo una auténtica desconocida para muchos de nosotros los dominicanos. En el 2007, el presidente dominicano Leonel Fernández reconoció de manera póstuma a la actriz con la medalla al mérito otorgada por el gobierno en ocasión del Día Internacional de la Mujer. En 1943, cuando filmaba Gipsy Wildcat, el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo la condecoró con la orden de Juan Pablo Duarte en el grado de oficial y la orden de Trujillo en el mismo grado. A pesar de todas estas distinciones y reconocimientos, Baria Montez sigue siendo una desconocida para un grupo de dominicanos y para muchos en su propia tierra. De la serie de personajes que hemos hecho los últimos meses, creo que esta es la que los dominicanos más conocen. Aunque debo mencionar también que los actores que normalmente se hicieron conocidos por telenovelas suelen ser mucho más reconocidos por los dominicanos por lo mismo. Normalmente las telenovelas reciben mucho más difusión que el cine y más ese tipo de cine y de aquellos años. ¿Eras tú de los que conocías a esta maravillosa actriz dominicana o apenas te vienes enterando? Déjalo en los comentarios porque me gustaría saber. También así le voy midiendo y sé qué cantidad de personas la conocían y cuántas no. Recuerden que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar a este canal es una compartiendo los videos a más personas, así mucho más personas se enteran de estos personajes, dándole like y comentando en el video. Puede ser algo tan sencillo como si ya sabía o no, no sabía. Esto le indica a YouTube que hay interacción, que hay actividad en el video y hace que lo recomiende a más personas. Recuerda compartirlo, darle like si te gustó y sin más. Nos vemos en la próxima.